Estamos aquí con Merche de Dialogar, que es una plataforma de encuentro, de blogs y diversos contenidos que están relacionados con el hogar, que van desde la decoración hasta la alimentación. Entonces, hola Merche, cuéntanos en qué consiste tu plataforma online. Mira, Dialogar es una plataforma que nace en internet, no es algo que existía antes, y nace con la ilusión y la preocupación de transmitir contenidos hogar, me refiero a cómo cuidar la casa, desde cómo limpiar, o cuidar la ropa, o decorar, ideas de alimentación, que todo eso exista en internet y lo puedas encontrar. Es verdad que ya existe, porque hay muchísimos blogs y muchas páginas web que lo tienen, pero quiere como unir fuerzas, y que todo ese contenido se presente como una herramienta para la familia donde encuentres soluciones. Entonces tenemos fundamentalmente una web que se llama dialogar.es, donde encuentras eso, pero en la web escriben profesionales, no escriben... escriben bloggers, escriben también personas que tienen una tienda o un comercio, de manera que ahí, en ese intercambio, ellos dejan también su firma y se pueden dar a conocer quién va a buscar cómo resolver algo para cuidar la casa, pues cómo limpiar, pues encuentra una empresa de limpieza que también se lo pueda resolver. Es una mezcla de lo que yo puedo utilizar y quién me lo puede ofrecer, ¿no? En ese sentido, es esa plataforma. Es un intercambio interesante. ¿Y cuánto tiempo lleva ese internet? Nace hace dos años, sobre todo se mueve muy bien en las redes sociales, porque Facebook es muy ágil para intercambiar documentación y eso crece muy rápido. Luego también en Twitter, estamos en Pinterest, tenemos un canal YouTube con poquito contenido todavía, pero con mucha ilusión de crecimiento también. Y ahora en Hualca la ilusión que tenemos es presentar una nueva sección de la web donde se pueden poner tiendas que tengan relación con que ofrezcan contenido a hogar, ¿no? Por ejemplo, pues tiendas que tengan cosas de decoración, de alimentación, de manera que toda la gente, nuestros seguidores que conocen de al hogar y van a buscar ahí soluciones para su casa, también encuentren dónde comprarlo, cómo resolverlo y tienen como una conexión directa con la tienda, ¿no? Esa es como la novedad que presentamos ahora mismo. Bueno, ¿y qué expectativas tienes de crecimiento? Supongo que positivas. Yo pienso que crece bastante. De hecho, es un contenido que se transmite muy fácilmente porque es algo necesario para todos los días y ahora mismo, pues a través de la web, pero sobre todo de las redes sociales, es donde crecemos más, ¿no? Y nuestra ilusión es dar la oportunidad a esas tiendas, pequeños negocios, iniciativas que nacen y que quizá es más difícil que otras personas les conozcan a través de nuestra plataforma puedan darse a conocer y llegar más lejos de lo que podrían ellos mismos pues con un pequeño blog o con una web recién nacida. Es un poco la idea, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya nos has explicado qué es lo que nos puede aportar al público en general, el portal de dialogar. Muchas gracias, señor. Gracias a ti. Gracias.